El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la decisión de mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y fortalecer la alianza entre los dos países. Ante el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, quien encabezó la ceremonia, funcionarios del gobierno estadounidense y decenas de dignatarios extranjeros, el jefe de gobierno dijo que este lunes es un día histórico para su país. Netanyahu instó a los diplomáticos de otras naciones presentes en la ceremonia a secundar a Estados Unidos y trasladar sus representaciones diplomáticas, resaltando que al mudar sus embajadas a Jerusalén, también avanza la paz. En un mensaje grabado para la ceremonia de apertura oficial de la embajada estadounidense, Trump afirmó que Estados Unidos sigue comprometido para impulsar la paz entre Israel y los palestinos. Notimex.